Soy la doctora Lourdes Pedraza, asesor clínico para la vacunación de COVID-19 del Departamento de Salud de Puerto Rico. El refuerzo es una dosis de una vacuna que se pone luego de la administración de una serie primaria. Tiene como función mejorar la protección, ya que la protección de anticuerpos que desarrolla la vacuna va disminuyendo con el tiempo y con el refuerzo volvemos a alcanzar esa protección. El refuerzo es necesario porque los anticuerpos, a medida que pasan los meses de haberme vacunado, van disminuyendo y yo tengo menos protección contra la infección. De manera que al administrarme ese refuerzo, yo logro recuperar a un nivel de anticuerpos mejor para protegerme contra la bacteria o el virus que causa la infección. En este momento, cualifican para un refuerzo todas las personas de cinco años en adelante. Este refuerzo será administrado cinco meses luego de la segunda dosis y para personas con compromiso inmunológico, el primer refuerzo es a los tres meses luego de la tercera dosis. También hay un segundo refuerzo autorizado para personas de 50 años en adelante y los que tienen compromiso inmunológico de 12 años en adelante. Dicho refuerzo será administrado cuatro meses luego del primer refuerzo. El refuerzo lo que hace es mejorarme la protección contra la infección. Como los anticuerpos van disminuyendo a medida que pasan los meses de haberme vacunado inicialmente, este refuerzo me va a subir ese nivel de anticuerpos para que yo esté mejor protegido de desarrollar infección, de hospitalizarme o de fallecer por la condición de la infección. En este momento, las vacunas de refuerzo pueden ser combinadas para el primer refuerzo como para el segundo refuerzo. Pero la vacuna de refuerzo debe ser de la marca de Pfizer o Moderna, como lo recomienda el Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta. Protege tu vida, ponte refuerzo. Para información sobre los centros de vacunación, accede a nuestra página de internet.